Hola soy TF Coyote F1 nuevamente y este es otro video review más sobre uno de mis Transformers y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Dark of the Moon Optimus Prime edición Burger King bueno, que decirle, esta figura también se ve super buena por ejemplo esta me la regaló mi mejor amiga Amapola que espero que yo le agradezco mucho que me haya regalado esta figura tan bonita y tan simpática también bueno, esta figura es muy bonita es demasiado llamativa podemos ver que sus colores son el azul el plateado, el rojo también podemos ver aquí sus orejas podemos ver que no tiene boca sino que tiene la mascarilla que usa en la película para su combate también podemos ver sus ojos también ahí podemos ver su símbolo Autobot que si lo apretamos si se lo apretamos si se lo apretamos si se lo presionamos dice una frase dice Autobots Avancen que que si la presionamos dice eso aquí está ahí abajo tiene el interruptor que sirve para para activar y desactivar el sonido ahí está el parlante por donde se escucha también ahí podemos ver grabadas sus ruedas del modo vehículo aunque este tampoco tiene modo alterno pero bueno podemos ver aquí una especie de hoyo en su frente también aquí podemos ver sus piernas y bueno esta figura me llama mucho la atención también es muy simpática muy graciosa porque como podrán ver tiene como una especie de cabeza de globo también podemos ver aquí sus antenas también podemos ver estas cosas que no sé que son y bueno es la mejor figura que jamás haya conocido disculpen que me me pase a apretar ese botón en mi opinión yo esta figura no la recomiendo mucho pero si recomiendo si en alguna ocasión me gustaría adquirir al Optimus Prime Deluxe de Dark of the Moon que es mucho mejor que el Voyager que el Voyager es muy que una porquería más mala esa figura y bueno es este es el mejor Optimus Prime de Dark of the Moon y bueno con esto yo me despido soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más adiós y ahora para despedirme disculpen me volví a pasar a apretar ese botón Optimus Prime le va a decir una frase ¡Avrancí! 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 ¡Avrancí!